No me preocupes Muy bien Oye, por aquí debería estar dosis No, está Vamos a ir a un outlet Si las fotos yo no tomaba Que yo decía Voy por aquí Si me falta todo esto Hasta llegar aquí No, yo no te quedo nada No, yo no te quedo nada Yo pensé que era mentira No, en serio Yo no te quedo nada No, en serio Yo no te quedo nada Como era todo el parque de chingos Pero es casi parecita Pero todo No 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 Mira el medio paño ahí Quizás que ahí Ha construido otra cosa No 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 Estre Estrela 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 y 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